De copas y anteojos hasta telescopios de precisión, vitrales de las grandes catedrales, rascacielos que filtran radiaciones y se autolimpian, el vidrio atraviesa toda nuestra vida cotidiana. La luz, la arquitectura, el arte, las ciencias, la tecnología, las comunicaciones. Es el material ideal para cumplir con 11 de los 17 Objetivos de Sostenibilidad de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por eso, el año pasado la Asamblea General resolvió que en 2022 empezaría la llamada Era del Vidrio. El cuarzo es el mineral más abundante de la corteza terrestre. Presente en todo tipo de rocas, con él se produce este componente transparente, noble y sustentable, duro y resistente, que desde el principio de los tiempos acompaña el desarrollo de la humanidad. La arena de cuarzo o sílice, gracias a la acción del calor y combinada con otros elementos, se convierte en vidrio. Es 100% reciclable. No solo una vez. Es el único material que puede reciclarse infinitamente. En Europa, ya se recicla el 78% del total del vidrio que se produce. Es un deseo que la misma situación muy pronto se replique en muchas otras partes del mundo. El vidrio nace de la arena y muchas veces termina en las playas. No agotar este recurso natural es fundamental para llegar al 2030 con un ambiente más sano y un mundo más justo.